Se está poniendo de moda El vaivén del sucu, 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 te voy a dar ¡Anda, mulata! ¡Manteca! Vamos, Cholita, a bailar El ritmo más popular Vamos, Cholita, a bailar El ritmo más popular El vaivén del sucu, 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 sucu Te voy a dar ¡Ay, ay, 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 negra bandida! Sucu, sucu, te voy a dar El vaivén del sucu, 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 te voy a dar ¡A gozar, mulata! Se está poniendo de moda En toda la capital Se está poniendo de moda En toda la capital El vaivén del sucu, 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 te voy a dar ¡Ay, ay, 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 negra bandida! Sucu, sucu, te voy a dar El vaivén del sucu, 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 te voy a dar ¡Ay, ay, 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 negra bandida! Sucu, sucu, te voy a dar El vaivén del sucu, 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 te voy a dar ¡Ay, ay, 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 cosita buena! Sucu, sucu, para gozar Sucu, 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 suc